qué tal chicos y chicas keepers a la venvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy chicos vamos a estar sorteando el nuevo pack de inicio que acaba de salir y el pase de batalla que lo tienen en la descripción recuerden que para participar sólo pueden poner el código de creador en la tienda y mandarme una fotito y si hacen alguna compra mandarme un videíto por mis redes sociales instagram no sé discos cualquier cosa todo lo tienen en la descripción y si ya tienen alguna de estas cosas también pueden participar y escoger pavos o esquines o cosas de otros juegos que cuesten el mismo valor así que eso mi gente vamos a comprarlo el nuevo pack de inicio y espero participen de este vale así que estamos en la tienda tenemos 16 mil pavos para los sorteos que ustedes ya saben cómo participar todo en la descripción y importante que cuando se haga este sorteo del pack de inicio estar en tuyo vale estén pendientes la historia de instagram por ahora son 12 personas que nos apoyan con el código de creador por ahí estaré estirando en la historia cuando lleguemos a 20 se sortean el pack si llegamos a 30 se sortea el pase y si pasamos de los 30 a 40 o 50 se sortea el en la suscripción de forma iguales así que lo vamos a comprar no y yo creo que vamos a hacer un torneo en forma y gente así que estén pendientes en estos días que vamos a realizar un super torneo y mucho me están diciendo que sea en dúo así que espero me comenten este vídeo o me digan por instagram si es que lo quieren en dúo en escuadrón o solitario vale porque mucho me están diciendo así así que lo vamos a comprar mi gente y listo yo creo que los vamos a poner y vamos a ver qué tal espero les guste recuerden dejar su like y leer la descripción así que eso tenemos el nuevo pack de inicio hermano así que si quieres participar de este sorteo del país de inicio ya saben cómo participar igual del pase de batalla lo vemos una fotito con el código creador a instagram o disco y ya eso y cuando se realice el sorteo van a se va a avisar por la historia de instagram y tienen que estar estuche y nada mi gente está súper bueno está buenísimo hermano está buenísimo lo vamos a equipar 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 aceptar listo a ver le ponemos en favorito todo lo que sea del pack a favorito y recuerden que siempre sorteamos el pase de batalla de todas las temporadas y el pack de inicio de todas las temporadas por qué porque me gusta hacer sorteitos por ustedes pero ustedes si no cumplen no lo podemos hacer listo a ver cómo queda está bonito está bonito está bonito baila tu cuerpo alegria marcarina que tu cuerpo es para dar la alegría cosa buena es tu cuerpo alegria marcarina marcarina así que eso mi gente participen de este sorteo del pase de batalla lo espero en mi canal de twitch y que se va a hacer por mis redes sociales estamos en tiktok también así que eso mi gente cuídense muchas bendiciones chico y chicas gamers a la vera nos vemos en un próximo directo o vídeo chao 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 chao